Hola que tal amigos como están? Espero que muy bien, reciban un cordial saludo Hoy en este día vamos a hacer una práctica muy interesante y es referente a hacer las mediciones, en este caso de tensión cuando encontramos la resistencia, es decir vamos a hacer la práctica de medir las resistencias una vez que la aplicamos corriente a nuestro equipo portátil, entonces bueno tenerlo en cuenta porque vamos a tener ciertos puntos o parámetros que nos van a servir para diagnosticar si hay un problema a nivel en el componente como tal o más adelante se está produciendo un corto o una avería y la resistencia simplemente está sirviendo como medio de protección o nos está indicando que algo está ocurriendo ahí en este caso aquí tengo la tarjeta, tengo el multímetro y tal y vamos entonces a aplicarle corriente a esta tarjeta y vamos a hacer las mediciones en este caso lo vamos a ver con respecto a la resistencia que son los componentes que ya vimos en los videos anteriores donde vimos algunos parámetros, en este caso pues hicimos mediciones en la placa que nos facilita hacerlo un poco más fácil porque vamos a ver que esto tiene muchos componentes entonces se imaginarán estar sacando todos estos componentes para empezar a medir los uno por uno pues destruiríamos la tarjeta y nos demoraríamos más tenemos que hacerlo más práctico que se pueda pero siempre hay que tener que ver que cuando vamos a medir resistencias o componentes en la tarjeta pues tenemos que mirar los componentes que están cercanos para que no nos van a dar mediciones erróneas o que nos sumen componentes cercanos en la medición aquí vamos a utilizar el multímetro pero vamos a utilizar la escala de corriente direta para medir la tensión es decir los voltios que nos pueden dar antes y después de la resistencia y con eso vamos a tener ciertos criterios entonces voy a conectar aquí el adaptador de este equipo esto es un equipo con una board que ya han visto que tengo de prueba y vamos a ver entonces en la entrada y vamos a ver en las aplicaciones que yo les mostré en la primera parte de la resistencia como podemos ver como funciona aquí en esta tarjeta ya con corriente colocar en la escala de 20 voltios coloco el negativo a tierra es decir aquí al chasis y voy a colocar aquí el positivo en la entrada para que ustedes verifiquen o vean cuantos volts tiene esta tarjeta aquí dice a colocar aquí el negativo que pena coloco el negativo acá y el positivo acá en la entrada ven que en la entrada dice 18.7 18.77 van a ver que está la entrada de los MOSFET y está la salida de los MOSFET yo les comentaba en las aplicaciones de la resistencia encontramos que para activar estos dos MOSFET dependiendo si es canal N o canal P se iban a activar con un voltage o una tensión pequeña en ese caso en el ejemplo les decía que pueden activarse con 8 voltios si son MOSFET de canal P si son MOSFET de canal N pues vamos a ver que necesita una tensión por ejemplo a 25 voltios para este caso pues vamos a ver que esta es la patilla o el gate de la tarjeta para activarlo entonces voy a mirar acá y me marca un valor bastante alto 24.6 voltios con esto se activan estos dos MOSFET una vez que se activan estos dos MOSFET se habilita la corriente de este adaptador que está aquí en este cabo le pasa de aquí a la resistencia que es la corriente en este modelo pues con 25 voltios que vienen esos 25 voltios de un IC que está el charger que viene por acá debajo que va a generar esos 25 voltios para activar eso entonces vamos que por acá está la tarjeta que está el IC del charger que va a mandar esa tensión para habilitar esos dos MOSFET en el caso de nosotros lo que nos interesa en la práctica es que aquí vemos una resistencia que ya les mostré en el otro video que es una resistencia bastante pequeña es una resistencia bastante pequeña que vamos a encontrar aquí y donde está después de estos dos MOSFET entonces que vamos a medir aquí pues vamos a medir un poquito el tema de la tensión van a ver que es una resistencia yo les comentaba que es una resistencia bastante pequeña que no se suele dañar o quemar muchos pensarían que por ser tan pequeñita o el valor tan bajito se suele dañar es una resistencia que descensa la corriente vamos a medir la tensión que está antes de ella miren 18.8 y vamos a medirla después de la resistencia vamos a ver que la caída de tensión es nada prácticamente según lo que nos muestra acá como les digo es una resistencia que descensa la corriente y no debe pues haber caída de tensión porque el voltaje que entra acá es el mismo que tiene que estar alimentar toda la tarjeta para las demás fuentes excitadas entonces vamos a ver que esta resistencia en ese caso está funcionando bien si en caso que la viéramos oscura en color más oscuro pues vamos a ver que esa resistencia se va a carbonizar y nos va a marcar un valor en ómnios muy altos y en ese caso si midiéramos ya con corriente pues vamos a ver que aquí nos marque 18.8 y aquí nos va a marcar un valor más bajo esto casi no ocurre como les digo porque esta resistencia no suele dañarse mucho es para ascensar la corriente y eso es lo que va a hacer su trabajo si en caso que hubiera un corto más adelante pues van a ver que en muchos casos hay circuitos aquí hay unos circuitos diseñados con las resistencias que van a mandar unas señales o van a deshabilitar que el IC del charger mande los 25 voltios y se habiliten estos MOSFET y por ende pues se cierra el circuito y no hay corriente en esta resistencia o sea que aquí para adelante si hay un corto pues no va a funcionar y en el caso que lo hubiera pues vamos a ver que otros componentes pueden ser los que tengan la avería y no necesariamente esta resistencia eso es bueno que lo tengan en cuenta porque muchos pensarán si como les digo que la resistencia se daña si ustedes quisieran medirla simplemente saben como medir la resistencia aquí tiene un valor muy bajito y no puede marcarle un valor tan alto porque ahí significaría que puede estar en corto en otro ejemplo que yo les mostraba hablamos de las resistencias tipo stick down la resistencia pull down o pull up la configuración y vemos que en la práctica yo les decía que podemos encontrar en la parte del botón por ejemplo vamos a mirar que en el botón les decía que había una tensión que aquí cuando trabajamos con electrónica y tal vemos unos valores de tensión constantes en cierto instante es decir pues que tiene que estar presente o sea un valor o un 1 o un 0 o un alto o un bajo que nos van a indicar pues que hay una señal ahí como tal o una tensión que nos va a servir bueno aquí está en el caso 3 voltios y cuando yo les decía que cuando hundiamos el botón porque esta es la parte del botón de encendido simplemente que no tengo el botoncito acá pues para mostrarlo aquí tiene 3 voltios voy a chocar esto y van a ver que se va a 0 vamos a ver que el equipo arranque mire el equipo ya arrancó y una vez que se fue a 0 el equipo mandó se fue a 0 a tierra 0 volts y le dijo al micro que encendiera el equipo pero una vez que yo lo solté quité esta punta de este lápiz porque esto es conductor esto es carbón el equipo ya encendió y ya volvieron los 3 voltios mire que ahí está funcionando en este caso una resistencia tipo pull down pues por ejemplo les mostraré en el ejemplo ahí eso lo podemos ver en estos circuitos lógicamente pero esto es como el más práctico ya lo vimos en la práctica como funciona ahí una vez que el equipo está encendiendo que podemos analizar aquí pues podemos analizar las tensiones yo voy a colocar este equipo lo voy a voltear aquí con mucho cuidado el equipo ya está encendido y voy a medir las tensiones en cierta resistencia en este caso vamos a ver yo les comentaba cuando medíamos el valor de la resistencia que valores de tensión había aquí yo les mostré este charger le coloco el negativo acá a tierra y vamos a medir cuánto marca en esta resistencia yo les decía que por esta resistencia pasa una tensión miren 18 en la entrajería en 18.3 en la salida 18.3 y hacia donde va hacia un capacitor y ese capacitor hacia donde va hacia acá miren voy a colocarla voy a tratar de colocar miren a ver si lo puedo colocar este equipo voy a acercar un poquito más la cámara para que ustedes lo puedan ver y miren aquí está miren aquí está la resistencia que les mostraba y entonces por aquí entra una tensión miren coloco el negativo por acá en tierra marca 18.3 y después de la resistencia marca 18.3 no hay caída ahí de tensión si este IC se pone en corto vamos a ver que esta resistencia se carboniza y en ese caso si aquí hubieran 18.3 aquí vamos a ver una tensión mucho menor que sale acá y vamos a ver que esta resistencia se caliente ahí ya nos vamos a dar cuenta que algo pasó ahí que esa resistencia o porque se está calentando o porque no está pasando toda la corriente o porque está de color oscuro entonces ya sabemos que puede ser que este IC esté en corto en este caso el de charge esté fallando en el caso que fuera una fuente stick down vamos a hacer lo mismo vamos a hacer la medición en esta fuente y vamos a ver que posiblemente esté pasando entonces aquí vemos la fuente yo voy a colocar aquí el multímetro coloco el negativo a tierra y mido por acá entonces mido busco por aquí un componente muy bajito miren aquí busqué una resistencia que es bastante bajita que es 0 antes y después mire 18.4 volt antes y después la mido y miren que no hay caída de tensión ahí es decir la corriente está fluyendo o tiene que estar fluyendo buena corriente por ahí para limitar este IC que va a controlar los 3 y los 5 de always que normalmente conocemos en otro ejemplo podemos ver aquí miren aquí yo les he mostrado otra resistencia colocar el negativo acá lo coloco aquí porque me facilita un poco más y vamos a ver que aquí coloco hago la medición aquí hay otra resistencia mirenla es pequeñita 0 5.1 volt luego 5.1 volt en el caso de que tuviera problemas con un corto en los USB vamos a ver que esta resistencia se va a poner en corto se va a carbonizar y en algunos casos va a medir un valor de ohmios muy alto o cuando yo lo mía con corriente vamos a ver que la corriente va a entrar 5 y por acá puede que no salga nada o salga menos corriente y entonces me va a indicar que hay un fallo ahí en esa parte eso con el cuanto es de mala resistencia pero si vemos que las resistencias están configuradas para dar estados de ceros y de altos o bajos pues vamos a ver como puede habilitar o deshabilitar MOSFET también aquí yo les mostraba también en el ejemplo les mostré los diodos LED y vimos acá entonces este voltaje por lo menos aquí 5 voltios me marca aquí para alumbrar este LED esta tarjeta como es una tarjeta que ya la he utilizado mucho ya está deteriorando los LEDs ya parece que se han dañado pero vemos que aquí hay 5 voltios y por aquí hay una resistencia mire esto tan chiquitico que está aquí aquí hay una resistencia entonces vimos que antes de la resistencia antes del LED hay una resistencia mire marca 5.1 y después de la resistencia marca 5.1 es decir que ahí está fluyendo la corriente en ese componente no alumbra porque en estos momentos es el de ese daño por de tanto manipular esta tarjeta así podríamos dar muchos ejemplos encontrar muchos circuitos como pueden estar trabajando como que puede haber que podemos encontrar ahí los sistemas de protección y todo es ese tema en el caso de los MOSFET pues también vemos que para activar un MOSFET si son de valores muy pequeños vamos a ver de 5 7 valores voltaje pequeños pero vamos a ver que hay unos divisores resistivos que van a bajar esas tensiones para activar esos circuitos como lo podría hacer aquí en la entrada voy a voltear la tarjeta y vamos a ver acá lo siguiente entonces aquí vemos que este es el conector del CD-RUN aquí vemos una resistencia muy pequeña mirenla aquí está hace como un 0 aquí vamos a colocar el negativo aquí a tierra el equipo está encendido y vamos a medir acá 5 voltios miren lo que marca voy a colocarlo aquí 5 voltios marca aquí en la entrada y 5 voltios en la salida es decir que esta es una resistencia que va a servir como medio protección para la CD-RUN en caso que el circuito de la CD-RUN se queme se dañe pues esta resistencia se va a calentar se va a abrir y va a aislar el circuito de estos 5 voltios porque recuerden que esos 5 voltios no solamente alimentan este CD-RUN pueden alimentar el disco duro entonces necesitan aislarlo protégelo porque si no va a dañar los circuitos también que estén más allá eso es el tema aquí en este caso la resistencia el procesador se está calentando entonces por eso ven que el ventilador se está acelerando en estos momentos el consumo del procesador un poquito alto porque el procesador está trabajando ahí y ya empieza a calentarse en el tema de la resistencia vamos a tener en cuenta que cuando un componente está tiene una temperatura en ese caso la resistencia o un componente tiene alta temperatura vamos a ver que su nivel de resistencia baja entonces va a ser un consumo mayor de corriente entonces por eso tienen que cuidar los equipos también que no se recalienten porque vamos a ver que va a empezar a consumir más corriente y eso lo podemos ver en estos equipos por ejemplo en el caso de esta mainboard que ya se está calentando miren y aquí está lo que es aparte del PCH entonces ya vimos prácticamente hicimos unas mediciones de resistencia y que tenemos que tener en cuenta primero que cuando vamos a medir la resistencia si por ahí fluye una corriente que alimente ese circuito ese IC tenemos que medir la entrada de la resistencia cuánto hay de tensión y cuánto hay de salida después de la resistencia si no hay caída de tensión es considerable como para decir que esa resistencia tiene un corto o tiene un problema o puede ser que el circuito más adelante esté en corto también tienen que tener muy en cuenta eso pero si no hay caída de tensión y si la resistencia no está oscura no se ve quemada pues va a indicar que posiblemente la resistencia esté funcionando bien si no tiene caída de tensión como tal entonces es importante que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque a veces vamos a medir por ejemplo en este caso vamos a medir medimos acá nos marcó en la entrada 5 voltios el equipo aquí se apagó voy a volverlo a encender una vez que el equipo encienda es que vamos a ver esa tensión acá la tensión de aquí el acero no está sino hasta que el equipo arranque entonces voy a desconectar aquí volver a arrancar para explicarle el último punto porque arranque ahí vamos a ver si está el vamos a ver ahí bloquemosle con este lápiz que tiene la puntita un poquito más y vamos a ver cómo nos da listo ahí ya encendió entonces para explicarle este punto simplemente lo siguiente cuando vamos a medir resistencia a cualquier componente y vamos a medir la tensión que fluye por ahí tenemos que tener claro es que si en la entrada hay 5 voltios pues a la salida no va a haber en el caso de la resistencia muy baja tengan que tener en cuenta que estamos midiendo resistencias con valor de ohmio muy bajo entonces va a bajar la tensión no va a haber caída de tensión ahí como tal pero hay que medir bien esto y en las pistas ¿por qué? porque a veces estas resistencias se pueden sulfatar se pueden desoldar pueden carbonizarse y nos va a marcar valores diferentes y puedan provocar que el circuito que alimenta o por donde fluye esa corriente no esté entregándose como ve no esté funcionando entonces ahí vamos a tener un detalle es solo eso para que lo tengan en cuenta entonces amigos espero que este video les haya gustado simplemente es como un pequeño aplicativo de como podemos medir la resistencia ya con corriente y que tener en cuenta en ese componente esto hay mucha información sobre eso espero en otros videos aclararles otras cosas espero verlos pronto chao chao se me cuidan y no olviden comentar y si eres nuevo suscríbete y activa el botón de las notificaciones para que te llegue toda esta información chao chao se me cuidan chao chao chao